Hola chicos, hoy voy a hablaros del verbo. El otro día habló la señorita Conchi lo que era la palabra del verbo, que era una acción, ¿verdad? Pues hoy vamos a trabajar en la página 162 del tema 9 lo que es el presente, el pasado y el futuro. Para ello vamos a poner unas palabras mágicas. Para hablar del pasado vamos a decir ayer. Ayer yo comí lentejas, ayer yo jugué al parchís. Para hablar del verbo de ahora, del presente, vamos a poner la palabra ahora. Ahora estoy grabando un vídeo, ahora hablo mucho para explicaros la lección. Y para hablar del futuro ponemos la palabra mañana. Mañana yo comeré arroz con tomate. Mañana yo bailaré un twist. Espero que os sirva. Un besito muy fuerte. Adiós.